¿Se trabaja con el INTA para el dictado de otras capacitaciones en el marco del próximo cocanje? Sí, bueno, en ese sentido, o sea, estamos trabajando con INTA para dos capacitaciones distintas que vamos a hacer. Una viene desde el año pasado, que quedó en seguir desarrollándose, y otra que estamos trabajando también en la presentación de un proyecto para, bueno, poder abarcar lo que es capacitación del sector porcino, que, bueno, veníamos trabajando con ese sector ya en otros programas, que era la bajada de estos núcleos genéticos porcinos, así que la idea ahora es también ayudar en el sentido de la capacitación. Bueno, venimos trabajando en ese tema. El INTA a veces colabora también con el tema de lo que es el cocanje, y en ese sentido estamos con, bueno, la directora de Medio Ambiente, Julieta, que es la organizadora de este programa de cocanje. Nosotros desde Producción nos sumamos con la Feria de Emprendedores, y bueno, y con distintas actividades más que seguramente vamos a estar en breves informando acerca de las actividades que van a ser mucho más que los ecocanjes anteriores, y la cantidad de, bueno, obviamente siempre hay talleres de baile o de música que se van a seguir sumando a este ecocanje, y que bueno, la idea es también que cada vez se desarrolle y que sea mucho mejor. Ya sea tanto en la Feria como en el ecocanje, que siempre viene Julieta, digamos, la finalidad de esto, es que sumen a lo que es la cooperativa Recicladores, y tratar de sumar y comprometer a la gente, ¿no?, el impacto ambiental que esto genera, y cómo eso también genera una fuente de trabajo al mismo tiempo. Así que, bueno, la idea es ir mejorándolo, cada vez siempre se puede mejorar, así que seguramente estaremos informando sobre esto. Y tratando de captar la mayor cantidad de sectores posibles, por un lado se trabaja con el INTA, por el otro también se trabaja con el CUM. También, así es. Bueno, en ese sentido, desde la Dirección de Producción, y yo creo que hay otras direcciones también, venimos trabajando institucionalmente con varias instituciones, y también con varias áreas dentro de la municipalidad. Una de ellas, bueno, es Medio Ambiente, y la otra es el CUM, que es el Centro Universitario Municipal, junto a la Coordinadora Miriam Hernández, en donde estamos desarrollando un programa de capacitación puntuales, que viene desde el Ministerio de la Provincia, en el cual la idea también es capacitar dentro del municipio a las distintas áreas en temas puntuales. Más allá de que esto seguramente lo tratemos de organizar abierto a la comunidad, la idea también puntual de esto es que seguramente lo vamos a estar detallando en breves, para ver a qué temas específicos los vamos a apuntar. ¿Hay buenas respuestas de Manos a la Obra? Sí, en ese sentido, Manos a la Obra es un programa del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual, bueno, hay muchos programas. Este, puntualmente, que estamos trabajando hoy por hoy, corresponde a dos cooperativas, en el cual una es una cooperativa de recicladores, que estamos trabajando, que quieren agregar una nueva actividad y mejorar su actividad. Se presentó un proyecto para financiar esta actividad en ese programa, y la otra es una cooperativa que está trabajando ahora con la parte de construcción, que, bueno, como sumaron varios sociocooperativistas más, la idea es cambiar la actividad también y desarrollar una nueva actividad, que es la de carpintería industrial. Con lo cual, hemos presentado un nuevo proyecto que está seguramente pronto de aprobarse, esperemos, para que se puedan seguir desarrollando y agregar una nueva actividad y con esto generar mucha más mano de obra. Al mismo tiempo, hemos hecho, hace un mes atrás, un taller de capacitación sobre cooperativistas. Yo creo que esto es más que interesante porque hay personas que por ahí trabajan en las cooperativas o, digamos, de los ciudadanos comunes que no saben lo que es la economía social, y dentro de la economía social está esta especie de cooperativismo. La verdad que el cooperativismo es una manera muy linda de trabajar, que tiene, digamos, distintos o diferentes formas a lo que es la economía capitalista, a la que conocemos comúnmente. Y el compromiso de estos programas que se trabajan casi siempre asociadamente, tienen herramientas puntuales que, bueno, este taller lo que trató de hacer es asesorar sobre esas herramientas. Que, bueno, la verdad que tuvimos un marco importante porque participaron varias cooperativas, alrededor de 80 personas, y se fueron muy contentas. La idea de esto también es seguir desarrollando estas actividades porque es mucho más que interesante. Y las personas mismas también nos pidieron que, por favor, sigamos desarrollando para poder mejorar su cooperativa desde el lugar que están trabajando. Se nota desde hace un tiempo una buena respuesta y un desarrollo del cooperativismo como sistema, y se nota cada vez más asentado en la ciudad. Eso da la pauta y dan ganas de poder seguir trabajando y de querer seguir trabajando para que se empiece a expandir el cooperativismo dentro del partido y dentro de la región. Seguramente, seguramente. O sea, no, Pehuajó no es la única ciudad que genera estas clases de economía. Existen varias y muchas personas también se asocian para hacer un emprendimiento, con lo cual cuando se asocian y no conocen o desconocen lo que es esta parte de la economía social, empiezan a ver herramientas con las que contarían si se asociaran de esta forma, y la verdad que le empiezan a sacar frutos y ese emprendimiento, si sigue mejorando, bueno, llega a tratar de generar más puestos de trabajo o a crecer en la producción que están haciendo.